muy buenas a todos y a todas bienvenidos a un nuevo vídeo de tower of fantasy esto es fmz games y en el vídeo de hoy pues vamos a estar viendo una serie de tips o consejos de cara a preparar la versión 2.3 de la mejor forma posible y que nos pille un poquito en braguitas vale lo primero de todo recordar que se habilitará nuevos niveles vale el cap level llegará a estar a nivel 90 lo que habrá que ver es cómo lo desbloquean vale a ver si directamente lo desbloquean hasta el 90 o primero desbloquean hasta el 85 luego hasta el 90 etc etc o lo van haciendo progresivo de dos niveles tres niveles iremos viendo a ver cómo lo plantean lo que sí que tenéis que tener claro es que a nivel 85 nos darán tanios por llegar bueno en cristales oscuros por llegar al nivel 85 y cuando lleguemos al nivel 90 también nos darán cristales oscuros por haber llegado al nivel 90 dicho esto pues el primer consejo vale el primer tip es si podéis vale ya que va a haber aumento de nivel y se va a requerir experiencia para llegar a esos niveles el primer tip o consejo es que intentéis destinar cierta parte pues de la vitalidad en conseguir alguna baliza de ovni o porque sí que es cierto que la parte de historia pues nos dará bastante experiencia pero igual se queda un poco corta y no llegamos a ese cap level que necesitamos por lo que si tenemos alguna baliza de ovni o ahí en la mochila esperando ser usada pues nos ayudará con ese pequeño bus de energía vamos de experiencia que necesitaremos a la hora pues de conseguir el cap level vale el segundo consejo pues va muy relacionado con el primero a la a ver cap level pues si nos venimos aquí a nuestras queridas armas veremos que se aumentará el nivel también de las armas y eso que va a requerir pues muchos materiales más si vais a tirar por alis que vais a tener que subir el arma desde cero hasta el nivel máximo porque entiendo que la querréis tener chetadita para que pegue pues lo suyo no pues vais a necesitar muchos materiales entonces el segundo consejo cuál es cuál es cuál es pues te lo digo ahora mismo deja de hacer operaciones conjuntas ya y gasta la vitalidad ya lo recordamos vale hace un tiempo que había que irse preparando pero ya es una máxima por favor deja de hacer operaciones conjuntas que ahora mismo no te van a dar nada que no tengas ya y ponte a hacer pruebas dimensionales y exploraciones intel siempre me cuesta este problema exploración interestelar para poder conseguir los materiales que se van a hacer que van a hacer falta para subir las armas vale dejar de hacer ya operaciones conjuntas porque salvo rara excepción de una persona que tenga todo morado y es que incluso aunque tengas todas las piezas moradas te va a venir más a cuenta el poder hacer el cap level y conseguir piezas interesantes y conseguir perdón el cable el cap level de las armas antes que tener un pecho morado o tener un pecho dorado vale te va a dar exactamente igual así que mi recomendación es que dejéis de gastar vitalidad en operaciones conjuntas y la gastéis en pruebas dimensionales hasta que tengáis ya capeadas las armas que vayáis a usar al máximo nivel vale dicho esto el tercer recomendación tip consejo llamarlo como queráis ya se había dicho también intentar ahorrar mira vale intentar gastarla ahorrar la mira y no no la gastéis a lo tonto porque vendrán nuevas máquinas en las que vendrán matrices de bosses no sé exactamente si vendrán para la 2.3 o la meterán en la 2.4 pero que tengamos ahí pues un remanente de de moneditas de miras para poder intentar conseguir las matrices que necesitemos pues siempre está está bien vale así que por favor intentar pues ahorrar un poquito de miras no lo gastes ahí a lo loco y el consejo creo que está bien tenerlo en cuenta y el último consejo y no por ello menos importante de hecho yo creo que es el más importante de todo es que te suscribas si no estás suscrito al canal dale al botoncito que es totalmente gratis y no sabes lo que ayudas porque además estamos muy cerca ya de llegar a los 2.000 suscriptores y dentro de poquito pues esta melenita que se asoma por aquí debajo del gorro pues se teñirá del color que ustedes decidan en directo vale mi señora esposa melo teñirá en directo así que bueno estamos cada vez más cerca muchas gracias por el apoyo que me hay siempre dejadme un comentario pues para que el algoritmo sepa que estamos por aquí presentes y podamos llegar a más personas si te ha gustado el contenido pues dale manita arriba suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias a todos por el apoyo que me dais siempre y por estar aquí chau chau